Bien, está Sharon López Por izquierda Peleando Milly Oliver Como media punta Y el ataque Decididamente Flor Sánchez Oliver que está de frente La meta bien larga, no le llegaba a Sánchez Cortó Gómez A buscar la segunda Adorno, no llegaba Adorno para ganarla Pero si consigue el lateral Hay que decirlo, al porbe le cuesta siempre salir Otra cosa es Cuando cruza la mitad de cancha Que busca un ataque más directo Y aquí la peque Oliver Pisadita para aguantar Entraba Y no fui yo, no corté Se viene el porbe aquí con González Pisando el área, juega González Aquí La peque Oliver Pegaba En González Por la derecha Por la derecha En este caso La número 5 Adorno que llegaba Se la quitó bien González Gómez 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 Otra vez González Hacia adelante González Un gol de Agustín Aguilera Le están dando Esta victoria al Lobo Tanta Gaetan Por la izquierda Al ser de la suya La sigue González Para aguantar Merlo que quiere Adorno que le llegaba Aguilera también Y se apoya en González Bien por González Llegando a auxiliar A su compañera Aquí Exitante Bien Fuenteferro ¿No? Exacto Una derrota por 2 a 1 El Lobo que pedía roja Para la arquera El que primero pide en esta falta Acá La disputa Entre El porbe En el partido Con el gol De Lurda Leguizamón Con González Pudo jugarla hacia adelante Pero le quedó a González Entre 2 A resolver González Gaetan Que la lucha En el piso quedó Gaetan González Para el porbe Saliendo Y se vienen Dos cambios En el porvenir Antes del tiro libre Cuénteme Candelé Ya Gracias